Un nuevo sentimiento Refugio tropical Se regió a Rubén y su grupo Ojos y estesivos Caritas sonrientes Mirada, dame Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y que nos espera con tus manos No tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga No pudo ser larga Pero eso me importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tú me es bonita Te lleve conmigo Para toda la vida Cuando yo quisiera Venerte a mi lado En una esperanza En mi enamorado Me tienes loquitos Desde el día En mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis ojos son escasos De poco me encuentro aquí en el baile Pero me llevaré tu sonrisa Niña bonita De mujer bonita Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que nos espera con tus manos Y que no tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa Niña bonita De mujer bonita Y que nos espera con tus manos Y que no tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita